Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo tengo un amor, yo tengo un amor que me tiene loco Que me tiene loco y que me alucina, ya, ya Yo tengo un amor, yo tengo un amor que es de carne y hueso Que es de carne y hueso y es una tromba de mar Si un día toca tu puerta, cuidado que a todas horas te va a atrapar Si un día toca tu puerta, cuidado que es una bomba y puede estallar Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo tengo un amor, yo tengo un amor que me tiene loco Es como una hoguera que si me quema, ya, ya, ya Yo tengo un amor, yo tengo un amor que llevo por dentro Que llevo por dentro y que me envenena al besar Si un día toca tu puerta, cuidado que a todas horas te va a atrapar Si un día toca tu puerta, cuidado que es una bomba y puede estallar Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé, algo más Hey Kiri, si estate quieto, que no puedo con tu amor